Sonríe pa' la foto, pero a ti te falta algo Toma ir a capear, tú sabes dónde buscarlo Un puto vicio que no puede controlarlo Mi nombre siempre, yo a recordarlo Yeah, yo soy tu weekend Cada vez que llego, bajo que las cosas se compliquen De nuevo recaíste Baby, yo soy tu weekend Cada vez que llego, bajo que las cosas se compliquen De nuevo recaíste, viste Soy una maldición, pero qué bendición Tú viéndome y yo viendo la televisión Mi cama era la radio y yo era la canción Tu boca sabe que mi piel es tu adicción Yo soy lo que tú gustas, lo malo sabe bueno y es lo que te gusta Me ajusta tu tiempo y en la cama tú me ajustas Si les paré de hablar, han cuidado con las preguntas Yo soy tu weekend Cada vez que llego, bajo que las cosas se compliquen De nuevo recaíste, baby De nuevo recaíste, viste Baby, yo soy tu weekend Quedarte la semana, pa' no quedar con ganas Y eso que no faltan pa' la cosa que hacer Me siona y ma' pa'l Soy la dirección donde te pueda perder Mis posiciones en tu mente retratan Hacetelo bien pa' pedir eso se trata Soy adicta a la locura, tú eres loco Como Nicki travesura, yo me noto Te chula, te ya estás reportándote Las semanas saben por qué Yo soy tu weekend Cada vez que llego, bajo que las cosas se compliquen De nuevo recaíste, viste Baby, yo soy tu weekend Cada vez que llego, bajo que las cosas se compliquen De nuevo recaíste, viste Checa Dímelo flow Dímelo, shaman Be gay Nice Let's go Hey! Let's go! Hey! In Puerto Rico! Hey! No jack-up! Hey! No jack-up! Hey! Cut!